Una producción realizada aquí en el Parque Tecnópolis. Para nosotros es una alegría, así que están todos y todas invitados a que vengan a nuestro stand a disfrutar la astronomía. Es una experiencia muy linda que nosotros creemos que tiene que llegar a todos los pibes. Está aquí una primera experiencia en Tecnópolis, esperemos poder mejorarla, pero sobre la base de esto que es una experiencia exitosa. Pensando en las familias, pensando en los chicos, en el despertar de vocaciones. Por eso este espacio, este viaje a las estrellas es esencialmente Tecnópolis.